Una melodía A ver, Gula, vos tenés el... A ver, Gula... Ah, no. No estás ahí. Te quiero aunque estés enamorada Te quiero igual Te quiero porque no me importa nada Solo la verdad Te deseo de una manera loca Mi chica especial Quisiera que gastemos nuestro tiempo en no pensar Y perdernos cierta noche por la ciudad Para no pensar Vení, dame tu manito, ponela acá Quiero sentir tu calorcito bien de cerca Y perdernos cierta noche por la ciudad Para divagar Para divagar Para divagar Para divagar Te quiero y es inevitable Esa es la verdad No me importa no 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 No me importa no